¡Maradona! ¡All free of play by Maradona! ¡Sukori! Agitador, homie one, espero sus opiniones, pero hay para mí sobre el 10. Mi primer sueño es jugar en el mundial y el segundo es salir campeón. Estimados aviones eufóricos, 25 de noviembre del año 2020. Estamos de luto. Falleció el 10. Y sí, ya Omivá nos dará sus opiniones, pero déjenme platicarles rápidamente que por allá del año 77, en Nueva York, bueno en realidad en Nueva Jersey, el equipo de Cosmos de Nueva York, hacía el retiro del rey Pelé. Justo ese año empezaba una estrella fulgurante a brillar por las alturas. Sí, llegó Armando Maradona, aquel pequeño niño de Buenos Aires, empezaba a surgir. Y sí, solo cabe mencionar que para los que tuvimos la fortuna de verlo y de vivir todos los años que él jugó, pues bueno, fue salvo sin precedentes y que es muy difícil de que se repita. A pesar de que en esta época, pues está Messi, está Cristiano, está Embaté, está Griesman. Pero bueno, solamente déjenme decirles que qué tan grande fue el 10, el Diego. Pues bueno, en aquel Mundial del 78, pues no jugó. Y solamente por el resultado en el que Argentina fue campeón por primera vez, pues bueno, no hubo repercusiones por el no haber llevado a Diego Armando a jugar. Pero bueno, déjenme nada más, solamente voy a mencionar algunos de los jugadores mundialistas o de selecciones que jugarán durante toda aquella época en la cual Diego Armando no jugó. Y solamente por el resultado en el que Argentina fue campeón por primera vez, pues bueno, no hubo, digamos, repercusiones por el no haber llevado a Diego Armando a jugar. Pero bueno, déjenme nada más, solamente voy a mencionar algunos de los jugadores mundialistas o de selecciones que jugarán durante toda aquella época en la cual Diego Armando estuvo por encima de todos y no hay discusión al respecto. Y por ejemplo, 82. Platini, Psico, Sócrates, Bellini, el argelino, Rummenigge, Schuster, Stilicke, Tiganay, Gires, Lato, Poniek, Rossi, Cabrini, Sof, Krankel, el austriaco. Y bueno, 86, ni qué decir, Garilineke, John Barnes, Olofutre, Emilio Butragueño, Mitchell, Briegel, Rummenigge, de nuevo, Joel Vaz, Hugo Sánchez, Enzo Francesco, Ligelpríncipe, Ruben Paz, Yamaí Paz, Enzo Schifo, Belanov, Tomás Boy, Jorge Valdano. Y bueno, en ese Inter, Eurocopa, Van Basten, Gullit, Rijkaard. Y bueno, en el 90, qué decir, Paul Gascon, Van Basten, Waddle, Platt, Lothar Matthaus, campeón Andy Bremen, Jürgen Klinsmann, Parilineke, de nuevo, Franco Varese, Roberto Bayo, Toto Skilashi, Tony Merola, El Palomo Zuriaga, Roger Milla, Joshua, Dino Mundial, Dennis Bergkamp. Y bueno, llegando hasta el 94, Valderrama, Echeverry, Klinsmann, Taffarell, Luis García, Zague, Stoico, Thomas Brolin, Henry Clarkson, Roger Milla, de nuevo, Luis Enrique, Subizarreta, Papá, no, no. En la época, Romario, Cafu, Taffarell, Payon, Máximo Esplendor, Daniel E. Mazzaro, Costa Curta, Angelotti, Rivaldo, Bebeto. Bueno, y podríamos seguir, pero estamos hablando de jugadores top. Los donos sobre todos ellos, estuvo en calidad dentro del campo, Diego Armando Maradona. Y hoy estamos de luto, pero celebramos que él nunca se va a ir, va a estar siempre acampañándonos y diciéndonos que el 10 va a estar aquí. Estamos Euphoria Futbol.